Un juego inocente entre niños le arrebató la vida a Maddie Clifton de 8 años. Joshua Earl Patrick Phillips nació en un matrimonio disfuncional, bajo el yugo de un padre alcohólico y drogadicto. Su padre lo maltrataba a él y a su madre constantemente. Esta situación sembraría en el menor un rotundo miedo a su figura de padre, quien tenía reglas muy estrictas, dado que este se enojaba cuando Joshua invitaba a sus amigos a la casa. Pasado un tiempo, la familia se trasladaría a Florida en un pacífico vecindario. Los vecinos describirían a Phillips como un niño tranquilo y amable. En relación a la escuela, sus maestros dirían que era un joven popular, pero que no destacaba académicamente. El 3 de noviembre de 1998 a las 5 de la tarde, Maddie Clifton misteriosamente desapareció. Uno de los principales sospechosos sería un vecino que había sido acusado anteriormente por dos crímenes por agresión sexual, pero más tarde la policía se daría cuenta que él no podría ser el culpable. Esto abriría una búsqueda en donde más de 400 personas, incluyendo a Joshua, participarían con la esperanza de encontrar a la pequeña Maddie. En su momento se ofreció una recompensa de 50 mil dólares, pero luego de un tiempo esta subió a 100 mil. Pronto la noticia de la desaparición de la menor recaería al punto de que programas televisivos y el FBI participó en su búsqueda. Habían pasado varias semanas luego de la desaparición de Maddie, cuando la madre de Phillips iría a limpiar el cuarto de su hijo. Comenzaría a limpiar a conciencia cuando algo le llamó la atención. La cama de su hijo, una cama de agua, parecía tener una ruptura. Se acercaría minuciosamente y la observaría a detalle. La madre inocentemente jamás imaginaría encontrar a la pequeña Maddie debajo de la base de la cama de agua. Este hallazgo le erizó la piel y la hizo correr inmediatamente a la calle para luego llamar a la policía. Más tarde, Phillips sería detenido dentro de las instalaciones de la escuela. Durante su juicio, la autoridad determinó que la causa de la muerte se debió a apuñalamientos y golpes repetidos con un bate de béisbol. A Phillips se le preguntaría el motivo por el cual había quitado la vida a la menor. Este explicaría lo siguiente. Maddie tocaría la puerta de la casa y fue buscarme para jugar béisbol. Y yo estuve de acuerdo. Mientras los dos jugábamos, golpeé accidentalmente el ojo de Maddie con la pelota. Maddie comenzaría a llorar y a sangrar. Luego de lo anterior, Phillips entraría en pánico. Se aterrorizó imaginando la reacción de su padre, por lo cual tomaría la decisión de llevarla a la casa. Luego la metió a su habitación y en este lugar comenzaría a golpearla brutalmente con el bate para que dejara de llorar. Al ver que esto no funcionaba, tomó un cuchillo y la apuñaló hasta lograr el añorado silencio, quitándole la vida. Una vez hecho esto y al ver que un silencio se hizo presente, tomó el cuerpo inerte y lo metió debajo de su cama. El juzgado condenó a Phillips por asesinato en primer grado y sería sentenciado a cadena perpetua, ya que no era candidato a la pena de muerte por ser menor de edad. En diciembre del 2004 se abriría el caso y en el 2012 la Corte Suprema determinó que la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional para el joven en su momento era inconstitucional, por lo cual en el 2017 Phillips fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua pero elegible libertad condicional en el 2023. En la actualidad Joshua Phillips se encuentra encarcelado en el Instituto Correccional Cross City en Florida, esperando al siguiente año en el 2023 para solicitar su libertad condicional. ¿Tú qué opinas? ¿Miedo al castigo severo de su padre o simplemente un psicópata que buscaba un justificante para sacar una rabia acumulada durante 14 años? Si puedes, deja tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!